La Danza Central Chilena, un enfoque tradicional y práctico, es el nombre del primer seminario del folclor llevado adelante por la Asociación de Grupos Folclóricos de Osorno. Belisario Barril, secretario de la Asociación de Grupos Folclóricos, indicó que la actividad se desarrollará durante este sábado de 15 a 22 horas y el domingo de 9.30 a 14 horas. Este fin de semana hacemos un seminario del folclor, el día sábado 22 y domingo 23. El día sábado comienza de 15 a 19 horas. Y el día domingo de 9.30 a 13 horas, 14 horas. ¿Quiénes pueden participar en el seminario? ¿Pueden inscribirse todavía? Pueden participar todos los que quieran, las instituciones, colegios, todos los conjuntos folclóricos que lo deseen. Todavía hay inscripciones abiertas y las pueden hacer el sábado de la mañana o antes de ingresar al seminario. En esta oportunidad, indicó Belisario Barril, estará presente el destacado investigador, cultor y profesor Osvaldo Jaque Figueroa. El objetivo es de la cueca central, de danza central chilena, un enfoque tradicional y práctico. Ese es el tema del... pero de ahí va a ir un derivado de la cueca central y otros temas más que van a enfocar el maestro, el profesor, el cultor también, el investigador, don Osvaldo Jaque Figueroa, de un amplio reconocimiento en la zona central, folclorista neto, y él va a ser el seminarista en este caso. Por lo cual, se realizó una invitación a la comunidad que quiera asistir a este seminario sobre folclor, porque además se tiene planeado la realización de una peña folclórica para el día sábado después del seminario. Actividades todas que se realizarán en la Casa del Folclorista, ubicada a un costado del Museo Interactivo en la ciudad de Osvaldo.